Te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche, que dure un poco más Quiero un chote a tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar ¡Suscríbete al canal!